Hola, bienvenidos de nuevo a Cádiz Actualidad. En esta ocasión, desde aquí, la antigua cárcel real o actual Casa de Iberoamérica. Un lugar donde descubrir nuevas culturas y donde se realizan diferentes conferencias o presentaciones de libros, incluso conciertos. Un lugar que les vamos a presentar en el próximo reportaje. Antigua prisión y posterior sede judicial. Ahora la antigua cárcel real vuelve a ser un edificio emblemático desde que en 2011 se abriera como la Casa de Iberoamérica. Un espacio para y por la cultura de ambas orillas, donde se entrecruzan las culturas de los países de los dos lados del Atlántico. Eje fundamental de los Faustos del Bicentenario, en el 2012 acogió grandes muestras iberoamericanas como la del Señor de Sipan o la de Costa Rica, Tierra de Maravillas, además de la obra permanente de Cornelis Zidman, que ha quedado para el disfrute de gaditanos y visitantes, así como diferentes encuentros, conferencias y mesas redondas entre personalidades del mundo iberoamericano. La cárcel real se construye en 1794 por Torcuato Benjumeda, de una forma sobria y elegante. Posee una planta rectangular en torno a un patio central, otros dos laterales alrededor de los cuales se sitúan ocho salas multidisciplinares y dos plantas de altura. Los materiales son ladrillo, manpuesto y piedra ostionera en el interior. En el exterior hay sillares de piedra y mármol. Tras una extensa rehabilitación en la que se trabajó contra reloj y contra las dificultades que hicieron Mella en el edificio durante los dos años que se mantuvo cerrado, La fachada, que presenta un cuerpo avanzado de cuatro columnas, dos canas y pilares en los extremos, también pasó por un proyecto de recuperación integral por todos sus frentes. Un espacio versátil donde se pueden descubrir diferentes muestras del arte iberoamericano de la antigüedad a nuestros días. También se alza como lugar de encuentro, más allá del bicentenario, entre los agentes sociales, económicos y culturales de los países iberoamericanos. Y ahora damos un salto hasta San Fernando, porque gracias a Anabel Flores, nuestra compañera, vamos a descubrir las Salinas, ese magnífico paraje natural. Manuel Ruiz lleva toda la vida ligado a las Salinas. Ahora ya jubilado, da gracias a sus hijos por apostar por este negocio. Una hija al frente y otra jefa de cocina, mientras que el mayor biólogo adapta sus conocimientos científicos a la mejora de la Salina. Tremendamente humilde, no puede estar muy lejos de la que fuera su Salina, su hogar, porque le encanta divulgar sus conocimientos a los visitantes que se interesan por la Salina y por su vida. Ha sido toda una vida dedicada al legado que heredó de su abuelo y toda la vida intentando transmitir su pasión por lo que hace. Y lo ha conseguido. Él y su familia apuestan por esta pequeña gran industria, el legado de la isla. Manuel Ruiz sabe mucho de esta tierra y de cómo aquí las Salinas tenían su lugar. La bahía de Cádiz, por sus componentes naturales como el mar, el sol, el viento, es un lugar idóneo para la ubicación de las Salinas. En las Salinas tradicionales se obtiene sal pura, sal sobre sal. En las Salinas industriales sacan la sal a través de máquinas que arrastran la sal y el fondo del barro. Cuando esto pasa, hay que lavarla y en este proceso se pierden muchos minerales que se introducen a posteriori. Por eso Manuel defiende que de la sal virgen se dice que si la pruebas ya no quieres otra. Esto ha trascendido hoy en día para hacer posible una nueva alternativa para la salina con los llamados despesques. Los visitantes presencian la actividad y luego observan cómo se cocinan las piezas y se organiza un banquete en la misma salina. La salina San Vicente tiene una referencia histórica del siglo XVIII, aunque se sabe que ya los fenicios la utilizaban. Las primeras familias que invierten en la salina forman parte de una larga lista de propietarios que llega al marqués de Casa Recaño, que es quien se la vende al primer ruiz. Con esta son ya cuatro generaciones y Manuel espera que de sus nietos haya quien desee dedicarse a esta tradición. De las 170 salinas que existían en la bahía de Cádiz, solo quedan seis del sistema tradicional. En San Fernando había alrededor de 30 salinas y solo queda en funcionamiento esta. Para mostrar la complejidad de la salina, Manuel confiesa que ha tardado 45 años en conocer su funcionamiento pleno. Él siempre hizo trabajos de mecánica y de mantenimiento en el taller y en la fragua. No tenía nada que ver con lo que a partir de 1975 hicieron las grandes compañías que invirtieron con modernos mecanismos más rápidos y eficaces que eclipsaron a los tradicionales. A pesar de las dificultades por las que esta salina ha pasado, se ha reinventado. Ahora es también un salón de celebraciones y se han constituido nuevos clientes potenciales de esta sal virgen Los Gourmet. En los ojos de Manuel se sigue viendo ilusión de ver crecer la salina, ahora en manos de sus hijos y, si todo va bien, en manos de sus nietos. Manuel pasea por este lugar que lo vio nacer y crecer y ser un profesional de un oficio casi desconocido hoy en día, a pesar de ser una seña de identidad de San Fernando y de toda la bahía de Cádiz. Manuel, estamos en la parte antigua, digamos, para entendernos. No está en producción. Perdón, sí está en producción. Perdón, ahora mismo estamos en invierno y en invierno, lógicamente, la salina no produce. O sea, necesitamos el viento y el sol para evaporar el agua y ahora, como la lluvia es fría, pues nos evapora. De modo que ahora lo mismo que se ve aquí, lo que tenemos es el otoño atípico que hemos tenido, que ha venido a los días de levante y ha puesto medio blanco a la salina. Esto normalmente debe estar inundado por la lluvia. Y esta es la parte antigua, donde es idónea para la producción de la flor de la sal. ¿Por qué? Porque evita que el agua se mueva, está abrigado por los cuadrados estos, y por lo tanto no se rompe la lámina esta de la flor de la sal. Por eso es idónea la salina antigua con los cuadrados estos. La flor de la sal, recuérdenos que hemos estado hablando antes, es la que se queda en la superficie. La que está flotando, es una especie de nata que se cría encima del agua. Esa tiene un 68% de cloro sódico, cuando la sal tradicional tiene un 94%. Además tiene más minerales, como yodo, magnesio y demás. Y tiene la particularidad que la está flotando, tiene una pequeña partícula de aire, que es la que evita que se vaya al fondo y que esa sal se apelmace. Porque la sal tradicional se mete en un saco, una bolsa o lo que sea, y con el tiempo se pone dura. Claro. Pero esta no, esta está siempre suelta. Y si se mete en la boca, pues se disuelve y no cruje. La sal tradicional es un cristal, hay que molerla, y cuando la mete en la boca, pues cruje como si estuviera comiendo tierra. Pues esa es la diferencia que tiene la flor. Digamos que es el lujo de la sal. El lujo, es la, digo, la nada de decirlo. Sí, 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 totalmente. Y el trabajo aquí, antiguamente, yo me lo imagino con los trabajadores, todo hecho a mano, tradicional, sería... Una fotografía preciosa la que podíamos encontrar. Te podías sacar efectivamente. Hay fotos antiguas de esas, bueno, muchas vistas y demás, que los hombres se metían ahí cuando estaba... Esto se le va metiendo agua, se va evaporando, se va metiendo agua, se va evaporando, y cuando tiene un espesor suficiente de sal, entonces es cuando se saca. Hay que excavarla previamente, porque eso se hace una losa. Previamente nosotros, al inicio del verano, hay que limpiar todo esto. El barro que ha sorreado ahí, hay que limpiarlo. Eso lo hay a la cabecera, eso lo llamamos la cabecera del corredor que veis, y de la cabecera lo echamos arriba del muro. Ahí arriba. El lodo, sí, el lodo que queda. Y queda un fondo duro, más duro que el barro. ¿Sin agua? Sin agua, completamente limpio. Una vez que está limpio, está oreado, pues entonces le metemos agua, y le dejamos que se quede un par de centímetros de sal. Y sobre ese par de centímetros de sal, le movemos el grano de encima, que le llamamos la rasca, y le damos un grano suelto. Y sobre ese grano suelto, la demás sal se va criando sobre ella por nucleación, se va agrupando sobre ella. Y cuando tiene un espesor de 8 o 10 centímetros de sal, pues entonces está idóneamente para sacarla. ¿Qué hacemos? Hay que cavarla, o sea, antiguamente con una azada, la sal despega por el grano ese que previamente hemos soltado. Y una vez que está suelto, pues entonces hace arrastración lateral, se acumula ahí, se hacía antiguamente la, le llamamos la baracha. La baracha era la montícula que se hacía arriba. Y la particularidad que tenemos es esa, que nosotros arrastramos la sal sobre sal y no sobre el fondo de barro. De modo que la sal sale limpia, limpia. Limpia completamente. Y digo, se acumula ahí, antiguamente se ponía arriba de, la baracha esta se ponía encima del muro de acarreo, le llamamos la matriz al muro ese. Y ahí escurría el agua que tuviese y una vez que estaba la sal medio seca, pues se encargaba en los cerones de los burros y con dos o tres burros. Y detrás iba un chavalillo con 7 u 8 años que le llamaban la hormiguilla. Esta es relativamente pequeña, esta salina. Y hay otras dos más, la mitad de estas están allí dos más. Y todo lo demás que hay por detrás son zonas de evaporación. Son zonas que utilizamos para preparar el agua, la preparación previa que debemos. Porque el agua, estos canales, va serpenteando a todo el largo y mucho recorrido un poco espacio para evaporar el agua que tiene y para decantar todos los minerales que tiene. y el agua, estos canales, va serpenteando a todo el agua que tiene. Y de San Fernando, de nuevo volvemos a Cádiz, a esta casa de Iberoamérica porque muy cerquita de aquí, el pasado jueves, presentó Darío Díaz de nuevo su libro, El lienzo de los malditos. Y está con nosotros Darío Díaz. Muchas gracias, bienvenido. A ti. Para presentar ese libro y para explicarnos un poquito de dónde te viene eso de escribir. ¿Por qué te pones a escribir? Me pongo a escribir porque tenía demasiadas ideas desde pequeño, siempre me gustó mucho dibujar. Me costaba no plasmarlo, ya fuera dibujando con inventos, ideas. Y me gustaba mucho cuando era pequeño esto de los juegos de rol y demás. Y me gustaba plasmar esas historias para jugarlas con mis amigos y demás. Hasta que ya te hace un poquito mayor, te hace más serio, digamos. Y en realidad todo se debe a mi primera novia, que fue la que leyó ese primer relato que luego se convirtió en libro y me picó, me picó para que lo escribiera más grande. Entonces eso fue lo que me llevó a escribir. ¿Qué es El lienzo de los malditos? ¿Qué cuentas? El lienzo de los malditos es, yo diría, si lo tuviera que meter en un género, yo no supe qué género era hasta que la misma editorial me dijo es un thriller sobrenatural. Y dije yo, está bien. Me gusta. Ya sé yo lo que tengo que decir cuando me pregunten. Si no, no tuviera respondido. Es un thriller sobrenatural. Es la historia de un chico que no lo pasa nada bien cuando es pequeño. Estamos hablando de los años 70. En una América con una mentalidad, parece que no, pero en 40 años cambia mucho. Cambia mucho las cosas. Y eso que América se puede decir que estaba más adelantada que nosotros. Pero es un chico que de pequeño ya conoce lo que es el bullying. Y no lo pasa bien. Y solo por un pequeño fallo, solo por lo que nosotros conocemos como el límite, como estallar, ya no puedo más, a un niño completamente introvertido, lo lleva a una explosión delante de los compañeros. Todo eso pues, digamos que lo encamina a una vida de psicólogo, psiquiatra y demás que destrozan la vida del joven. Entonces, de lo que va el libro es de esa psicología, de cómo puede cambiar a un niño. Y claro, yendo ya más a lo que es lo policíaco, a cómo escapa del centro psiquiátrico donde está él, que es de lo que va la historia. Y los asesinatos que surgen en torno a cómo fue enclaustrado, por así decirlo, en ese centro. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Porque, bueno, ahora sí está un poco más de moda, bueno, más de moda quizás que se conoce más el bullying, pero antes o cuando tú empezaste a escribir, quizás no era tan fácil, ¿no?, de escribir sobre eso. Esa historia, como te he comentado antes, empezó con un relato corto, porque yo supongo que tenía ahí el gusanito de escribir cositas que tenía en la cabeza, ¿no?, pero esa historia empezó como un relato, lo soñé incluso, me pidió reescribirlo, lo volví a reescribir, y cuando me dio cuenta lo que me pidió fue, el mismo relato me pidió hacerlo libro. Esa historia empezó simplemente como el desvarío psicológico de una persona muy introvertida, de una persona muy consigo misma, y de cómo expones tus miedos y cómo expones lo que realmente sientes. Y entonces, pues, fui dándole forma, también es cierto que le fui dando el matiz de rock de los años 70, la América, esa Manhattan que tiene su propio lienzo, por así decirlo. Ahora estás preparando charlas en los institutos, me has comentado, todo dirigido a los jóvenes para que sepan qué es, qué deben hacer, o cómo, a través de un libro, que quizás sea más fácil todo. Si te soy sincero, yo no lo escribí con esa idea, con la de ir dirigido a un público o con el tema del bullying, no. Yo lo escribí simplemente porque esa historia surgió, luego me dijeron, pues, mira, toca ciertas fibras sociales y, siendo sincero de nuevo, también diría que el libro en sí es fuerte, tiene algunas escenas y demás que son fuertes, pero tuve una buena acogida en un instituto de San Fernando con chicos que tenían ya también la cosita por escribir, de expresarse y demás, y cuando vieron a alguien, digamos joven, que ya estaba metido en este mundo y que ya se expresaba, pues, a mí me resultó un orgullo hablar con todos ellos, con estos niños que muchos de ellos se coartan, se coartan ahora mismo y fue muy bonita esa experiencia. Está escrito para todos los públicos y no, diría yo. Ahora sigues trabajando en otros libros, también como me has comentado, ¿cómo te pones delante del ordenador o de un folio, ahora sin esa idea previa que tenías o ese sueño que tuviste con este libro? ¿Cómo es enfrentarse a tu segundo proyecto? ¿Con tu tercero? Pues, inquietudes, supongo. Por ejemplo, volviendo a la infancia, me dije a mí mismo, sería capaz de escribir fantasía, que es algo que me ha gustado siempre, y mezclarlo con humor, algo que pudiese leer un adulto, véase el estilo de Terry Pratchett, que es un escritor inglés que hacía eso, mezclaba la fantasía con el humor y aún así eran libros para gente más mayor, no era como Harry Potter, ni nada de eso. Y me lo propuse y solo proponerme una cosa, ya se me ocurre una ideita y de esa surge un personaje y ese personaje tiene una vida interior y me gusta. No sé si lo que hago es llevar mis propias personalidades, como quien dice a cada personaje y exaltarla, pero así es como va resurgiendo todo. ¿Y cuándo vamos a poder ver esos proyectos? Ojalá termine este libro que estoy escribiendo ahora este año y el otro, que es más bien una novela negra, es más, yo diría que incluso más encaminado a la mujer, sería para el año que viene. ¿Y cómo es eso de moverse en el ámbito literario, ahora que ya estás totalmente inmoído? Mucho más interesante de lo que yo me lo esperaba. Mucho más interesante de lo que yo me lo esperaba porque la gente es muy agradecida. Hay de todo, como en todos lados, pero la gente es muy agradecida y te das cuenta de que es cierto eso de que hay personas que viven la literatura como una película que están viendo, no como un libro que leen y luego son muy cercanos. La verdad es que es un mundo que me ha abierto camino a muchas amistades, incluso fuera de España. Hay gente que te lee y lee tu blog desde América y te comentan y te escriben diariamente y te agradecen simplemente el hecho de que sigas escribiendo, sigas llegando a ellos y sigas aportando nuevas ideas. Y todo eso es lo que realmente me hace tener más ganas de escribir. Hablado del blog, es verdad que podemos leerte en el blog y además podemos leer trozos de diferentes relatos, también para engancharnos un poco, claro. ¿Cuál es el blog y qué podemos descubrir ahí y qué son las últimas entradas que has hecho? El blog se llama La fábrica de los misterios, La fábrica de misterios en realidad, porque tuvo ese primer nombre y luego le quité Los, La fábrica de misterios y ahí lo que hice fue probarme a mí mismo con relatos de todo tipo, dentro de mi forma de escribir, pero a lo mejor drama, humor negro, un western, leer todo, pero con mi forma de escribir y con esas ideas que no se iban a convertir el libro, pero que sí me rascaban en el cerebro diciéndome escríbelo, escríbelo. Y bueno, también incluso colgué los prólogos de las novelas nuevas, las que estoy escribiendo, de las que ya escribí y capítulos y demás para que la gente pueda ir conociéndome. Entonces, ¿Internet ayuda realmente a la literatura? ¿No? Esa lucha que siempre se dice que o Internet o libros electrónicos o no, que podemos convivir todos en armonía. Sí y no, yo soy purista, o sea, a mí me gusta mucho el libro en mano. Recuerdo que lo más bonito del libro hasta ahora, cuando me dijeron que me iban a editar el libro, fue cuando llegaron los primeros libros a mi casa, los que me mandaron a mí, y lo primero que hice fue abrir uno y olerlo. No sé, fue una sensación increíble, o sea, esto lo he creado yo, esto tiene este tacto, esto huele así. Pero sí que es cierto que la forma de llegar a ese público que no lo puede comprar o que está muy lejos o que todavía no se ha traducido a su idioma pero sí está en inglés, ¿no? Pues es el Internet. Pues, Darío, mucha suerte con ese lienzo de los malditos. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo que sigas escribiendo y sigas haciéndonos, pues, como tú decías, ¿no? Viajar o descubrir nuevos mundos o nuevos pasados o fantasías gracias a la escritura. Muchas gracias. Nosotros pasamos a la publicidad y después vamos a tener más cultura, sobre todo más exposiciones. ¡Gracias!